¿Qué es la calle Orquídea? El que están viendo en imagen está sostenido a su vez por puntales. Los vecinos de la zona temen que esos puntales, que ese talud de tierra pueda ceder y que pueda haber una desgracia en la carretera. Esta tarde conoceremos su caso, en concreto en nuestra última hora de BTC. No se lo pierdan.